Esta tarde se presentaron fuertes lluvias con tormentas eléctricas en Medellín. La situación inclusive obligó a aplazar el partido en Vigado Millonarios. Erika Zapata, ¿cómo está la situación? Muy buenas noches, así es, digo las fuertes lluvias de las últimas horas. Se generaron diferentes emergencias en algunos municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá, específicamente en la ciudad de Medellín. Estamos hablando del barrio Campo Valdés, del barrio Santo Domingo, vías inundadas, árboles caídos, tormentas eléctricas, algunos techos caídos. Hay que decir que algunos establecimientos comerciales también se inundaron momentos de angustia. Y miren, yo los saludo desde el municipio de Envigado, específicamente desde el Polideportivo Sur. A las cuatro de la tarde se iba a jugar un partido entre Envigado y Millonarios debido a que la cancha se inundó por el aguacero. Pues ese partido quedó cancelado para acabar de ajustar. Aquí las luminarias están malas. Ese partido quedó para mañana a las 10 de la mañana. Mero la podiagua.